buenas tardes tío, solamente le envío el vídeo que ya se acabó de encorralar la joya que hacía falta aquí es para arriba donde quedamos y estos son los postes de donde empezamos y hasta allá se acabó de encorralar de cuatro hilos y ahí le envío el vídeo para que lo vea allá y pues ya si quiere ya se encorralar así ya está al lado de la barranca de allá para abajo pues ya está la barranca no se pudo hasta ahí se pudo pero ya si quiera ya está mira tío, ahí está y esto es la joya, ve la joya grande, la joya chica está para allá ve y hasta se va a meter el sol ahí está hoy le envío el vídeo para que lo vea por allá que ya se hizo ya si quiera ya nos quitamos ese peso de encima que todavía no se había acabado imagínense pero ahora sí pues ya si quiera ya ahí está aquí está algo feo y aquí es donde ya vamos pero ya se acabó ahí está ahí está aquí son las joyas ahí está aquí es Gracias por ver el video.